Porque este es un dato que tiene que ser ya relevante. ¿Se podrá estar o no de acuerdo con el concepto no de violencia de género? ¿Se podrá estar de acuerdo respecto al marco conceptual y jurídico de los delitos de odio? Pero nadie, nadie puede, desde luego, desvirtuar datos objetivos y son datos estadísticos, son datos de la serie del Ministerio del Interior. Por consiguiente, que no se monte en una narrativa épica respecto a ese intento permanente, y ahora voy a eso, de colectivización de ciertos sectores como hace el Partido Socialista, que ha pasado de los delitos de odio a los delitos de oído. Es decir, los delitos de odio son delitos de odio, y aquí ahora, de pronto, escuchan algo y piensan que hay un delito y se moviliza toda la calle. Eso es lo que consigue el Partido Socialista Abreo España. Para los que no conocen Madrid, el barrio Chueca es un barrio maravilloso. Yo la primera vez que vine a vivir a Madrid era el año 1991. Recuerdo la calle Barquillo, que es la calle colateral, donde empieza prácticamente Chueca, que recuerdo que todavía bajaban algunos heroínos a buscarse la heroína a la calle Barquillo. Era una calle peligrosa y los alrededores eran peligrosos. La calle Chueca, ahora mismo el barrio de Chueca, es un barrio maravilloso, donde la libertad campa a sus anchas, donde no hay ninguna restricción, donde pueda haber algún sinvergüenza y algún bárbaro que evidentemente haga algún tipo de declaración o manifestación absolutamente incontrolable respecto a lo que puede ser la homofobia. Por supuesto que lo pueda haber. Y esas conductas están ya tipificadas en el Código Penal. Ya existen agravantes. Eso que se llaman delitos de odio son agravantes en el Código Penal respecto a determinadas conductas. Y dicho eso, respecto a lo que hemos visto. Yo ignoro el expediente administrativo. No me gusta, ya sabéis que no me gusta hablar, si no veo el expediente administrativo. En esto me sale mi instinto de inspector de Hacienda e interventor del Estado. Yo no he visto el expediente. Yo no sé si tenía toda la información necesaria la delegada del Gobierno. Yo aquí no me lanzo como Tony Cantó. Yo soy mucho más prudente. No sé qué información tenía. Ahora bien, en el momento en que comienza la convocatoria y se ve no solamente la estética, sino la ética, los mensajes que se están enviando, ya no cabe decir que no se enteran de nada. Y sobre todo, si es cierto que lo que estaba ocurriendo...